Durante la sesión plenaria 120, los diputados modificaron la Ley del Presupuesto 2023 para que se incorporen $13.240.051 al Ministerio de Obras Públicas para continuar la construcción del periférico Gerardo Barrios en San Miguel. El proyecto de carretera contempla la construcción de cuatro paquetes divididos por tramos correspondientes en obras adicionales, por lo que el órgano ejecutivo solicitó un refuerzo presupuestario para su ejecución, la cual genera el desarrollo vial y económico de la zona oriental. El proyecto lleva hasta el momento un 70% de avance y con la inyección presupuestaria se podrá concluir. Además, la Asamblea continúa dignificando el trabajo de los empleados de la PNC y con un total de 71 votos, los parlamentarios reforzaron la Ley del Presupuesto 2023 para que así el Ministerio de Hacienda oriente $25.579.350 a la cartera de Justicia y Seguridad. Los fondos serán utilizados para contemplar el financiamiento del pago del régimen de alimentación de más de 27.000 trabajadores operativos y administrativos de la institución, por lo que reciben mensualmente 200 dólares adicionales a su salario. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.